¿Qué es lo que pasa? ¿Puedes explicar cómo hacer para beber un café en la cocina y en el mismo tiempo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No me puedo darme! ¡No me puedo darme! ¡No me puedo darme! ¡No me puedo darme! ¡Puta! ¿Qué pasa? ¡No me puedo darme! ¡No me puedo darme! ¡No me puedo darme! ¡No me puedes abriar! ¡No! ¡No me puedo darme! ¡No completamente! ¡No a textbooks! y no podemos hacer nada. Que sea de ondas o otra cosa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No te preocupes. Gracias por ver el video.